No me confunda Que lindo es el amor, amar y ser amado Y gracias a tu amor, me siento enamorado Yo te quiero decir, lo mucho que te quiero Porque eres la mujer, mejor del mundo entero Sin ti no sé vivir, nada tiene sentido Las noches se hacen largas, me hace falta tu abrigo Que lindo es el amor, sentirse enamorado Y de este amor tan lindo, yo vivo ilusionado Mamita chichi, déjame mami, déjame boya Ay que mami Dame, dame, dame Ahí, ahí pa' sentirse mamacita Ay que linda va, que linda eres Ay que linda va, mi muchachita Ay que bueno está Te quiero así Ay que bueno está Te ve bien rica Ay que linda va Ey mamita chula Ay que linda va Quiereme un poquito Ay que bueno está Oye mamita Ay que bueno está Que yo soy chiquito Ay que linda va Mamita Ay que linda va Qué rica Ay que buena está Chiquita, ay que buena está Bonita, ay que linda va Esa muchacha, ay que linda va Me quiere así, ay que buena está Enamorada, ay que buena está Mami de ti, ay que linda va Bonita Yo soy Esteban y la patrulla aquí sé Pero con fuerza Cero Dame mapo, dame mapo Cero Uyza U, u, u Cero U, u, u Ay que linda va Que linda eres, ay que linda va Mi muchachita, ay que buena está Te quiero así, ay que buena está Te ve bien rica, ay que linda Ey mamita chula, ay que linda va Quéreme un poquito, ay que buena está Oye mamita, ay que buena está Que yo soy chiquito, ay que linda va Mamita, ay que linda va Que rica, ay que buena está Chiquita, ay que buena está Bonita, ay que linda va Y esto va para todos los países del mundo mamita Y no me voy a olvidar de ti mamá Bonita Pero con fuerza Acotejadito mami Como dos pollitos Y no me voy a olvidar de ti mamá No me voy a olvidar de ti mamá